hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida súper bendecida en este instante santo desde lima perú hola cómo están hoy estamos las jenys aquí jenny delgado de terlando en la florida cómo está bienvenida en mi queridísima jenny se te ha extrañado bueno nos hemos dado unos días de pausa yo creo que ha sido también lo mejor como para poder tener otras ideas y seguir no súper interesante este tema de un curso de milagros vamos a continuar con nuestro desayuno mental estamos trabajando el libro número 3 el libro 3 parte 3 de un curso de milagros que son instrucciones para trabajar con niños y estamos en el punto 2 que es adaptación en adaptación tenemos enseñanza aprendizaje que ya hablamos unicidad los consejos del espíritu santo ilusión y pensamiento y hoy toca perdón vamos a dar ese tema mi queridísima jenny cuéntanos por favor esta parte de la lectura hay jenny este libro me parece tan lindo no tan lindo porque es como es es como un auto aprendizaje un auto descubrimiento nosotros no nacimos siendo mamás no nacimos siendo padres hemos estado aprendiendo y los los conejillos de india son nuestros hijos aprendemos con ellos entonces y es para toda la vida entonces es todo un proceso en donde yo creo que la humildad y el reconocimiento de que no sabemos lo que estamos haciendo porque el curso de milagros siempre nos dice que no sabemos lo que es mejor para nosotros y literal no sabemos lo que estamos haciendo es de un momento a otro somos padres y bueno y ahora creemos que sabemos todo porque leímos libros porque tuvimos unos padres y hemos tomado la decisión de decir no voy a hacer lo mismo que ellos porque no me gustó pero voy a hacer estas cosas que sí me gustaron y ya con eso a veces tenemos la creencia ya sabe ya sé cómo ser padre pero no la verdad es que no tenemos ni idea y vamos aprendiendo y entonces este esta parte del libro tan lindo que habla del perdón una frase que me gustó mucho al principio que dice de tu propia demostración de dato propia a través de tu propia demostración del perdón a los niños con quienes trabajas o sea es a través de mi propia demostración y hay un dicho muy popular que dice enseña por ejemplo cuál es la mejor manera de enseñar a alguien con tu ejemplo entonces esto me pareció muy lindo porque en sí en todo este capítulo está hablando de de eso de explicar con nuestro propio ejemplo con mi propia demostración de cómo yo hago las cosas a mí personalmente como mamá me ha sucedido muchas veces que yo reacciono o reacción bueno ahora reacción o menos antes reaccionaba más que yo reacciono de una manera y después me siento culpable obviamente porque siempre estamos con el miedo y la culpa entonces después me siento culpable y yo siempre he sido una persona eso sí gracias a dios yo soy humilde o sea si yo tengo que pedir perdón yo pido perdón y yo les hablo a mis niños y mi hija mayor ahorita tiene 23 años y pues ella ha sido la que más la que más le ha tocado enseñarme a ser mamá a la pobre yo la amo y siempre le digo lo mismo que gracias por venir a tomar ese papel y y pero hay veces esa esa demostración mía de decirles a ellos que lo siento que me perdonen que yo no nací siendo mamá y estoy aprendiendo con ellos creo que también ha hecho que en algún momento ellos me puedan decir a mí y obviamente de pronto no vienen con la palabra mamá perdóname porque bueno los adolescentes y los niños como que les cuesta más trabajo pero si vienen con esa carita de arrepentidos o la mamá o se le meten a uno aquí porque saben que actuaron mal y yo pienso que yo he aprendido eso y ahorita el libro me lo me lo rectifica que es importante en ese momento tener la conversación de de tú como ayudo a mi hijo a que haga su propio descubrimiento ya porque cuando nosotros le decimos y le decimos y le decimos no sólo los niños sino a cualquiera no entiende por qué porque ahí mismo está el ego defendiendo un momentico me está atacando voy a defender entonces como lo primero que sale entonces lo importante es cuáles son las preguntas que yo hago para su propio descubrimiento y en ese momento en que ellos están haciendo una demostración de de pronto me siento mal pero no soy capaz de decir la palabra discúlpame sé que me equivoqué y estas cosas es cuando uno puede empezar como a voltear la situación y decir te has dado cuenta de esto comprendes esto y llevarlos a ellos al momento en que lo que hicieron de pronto no era lo correcto pero yo no estoy brava yo comprendo que estás aprendiendo yo comprendo que es tu primera tu primera vez haciéndolo ya cuando uno sabe algo ya no puede no saber entonces ahora esto ya sucedió ahora estamos hablando yo comprendo que es tu primera vez que de pronto te cuesta trabajo se está volviendo recurrente porque te cuesta un poquito de esfuerzo hacerlo pero es como hacerle caer en cuenta de que yo no me gusta decir te perdono porque es como muy como muy ego no pero ya que ese es el término que estamos usando en este momento entonces es como decir yo hijo mío te perdono porque te acepto y te comprendo y en ese momento el niño como que se llena de humildad se llena de sí y eso vale la pena para que en diferentes situaciones cuando a ellos le sucedan cosas también lo puedan entender también puedan comprender que los otros niños también están pasando por su proceso que los otros niños también están aprendiendo esas cosas entonces me pareció muy muy lindo de este libro cuando dijo que es la demostración con mi demostración como es que yo le le enseño a los niños y algo también muy importante que me pareció es que decía que los lleves a encontrar la presencia de dios y eso yo lo puedo traducir según mi según mi percepción que es personal según mi percepción llevarlos a encontrar la presencia de dios es como acompañarlos a encontrar en dónde está el amor en esta situación como dice el curso de milagros entonces me peleé con un niño en el colegio el niño me dijo esto tratemos de llevarlos a que encuentren con palabras con preguntas de auto descubrirse en dónde está el amor o en dónde está la culpa o en dónde está el miedo de ese niño para que haya actuado así y no estoy diciendo que hay que enseñarlos a que se dejen pisotear de todo el mundo no o maltratar todo el mundo no pero que descubran la compasión el comprender que él está sucediendo a este niño yo tengo una niña de 13 años ahorita que está en lo que le vean aquí que una niña le quería pegar a la otra que le robaron el cargador del celular y me he dado cuenta que mi hija cuando viene como que como que comprende no ya dice no sacaron a una niña de la escuela del colegio la expulsaron porque le quería pegar a otra y yo me quedo callada porque no quiero juzgar y ella solita me dice yo sé que el colegio tiene que expulsarla pero al mismo tiempo yo espero que esta niña entienda y comprenda porque ella debe vivir situaciones muy fuertes en la casa y ese autoanálisis de una niña de 13 años yo estaba como si me quedé sin palabras y me pareció muy bonito entonces es como como yo aprendo a perdonar porque yo he sido perdonado y y es como de esto que habla el libro entonces me parece que para mí la lo que yo más entendí del libro es vamos ante este capítulo vamos a encontrar ayudar a nuestros hijos a encontrar en dónde está dios en dónde está el amor con con mi propio ejemplo y acompañándolos en el camino con las preguntas correctas y entonces hablé mucho pero me encantó no sigue hablando te dicen que sigas hablando no hay nada mejor que contar nuestras propias experiencias claro y si se puede lograr mamitas maestros nosotros somos grandes constructoras de la mente de nuestros hijos todo va a depender como yo percibo cada situación cada experiencia y de verdad nuestros niños son nuestros mejores alumnos nuestros mejores maestros porque ellos de tanto escucharnos hablar de un curso de milagros de pronto dice mami pero tú no eres congruente con lo que dices tú dijiste que no te debes enojar y te estás enojando no hay cosas así cuando tú hablabas jenny me hiciste recordar algo que en un momento también pasó luis antonio en la escuela no estaba en la escuela y de pronto un niño jugando fútbol dice que le mandó un puñete no entonces dice antonio va y estaba haciendo así para devolverlo y de pronto recordó unas palabras de su madre no dijo la paz trae paz y la violencia trae violencia no y simplemente dejó dice él y se retiró entonces igual no cuando llega a casa va a depender tu mamá de queridas tú tengas para que frente a esta situación tú puedas explicar a tu hijo o puedes decir sabes que hijito jamás permitas que te dan eso tú también tienes que defenderte tú también eres hombre no o de repente podrías decirle lo que lo que jenny dice mira a ver mira a este luis antonio tú no sabes qué cosas puede tener tu amiguito en el en casa y esa de repente fue la forma de reaccionar yo te felicito como tú has reaccionado mi amor eso es bueno para tu salud para tu salud física para tu salud mental no entonces de qué manera nosotros el día de hoy estamos proyectando a nuestros hijos y tan claramente lo dice jenny nosotros somos el ejemplo tú puedes decir todo lo que tú quieras pero tu hijo te sienten es nuestra energía directa sí y todo lo que tú hagas así sea inconscientemente desde un tráfico como estás reaccionando tú estás desesperada estás fastidiada o simplemente dices bueno todo es perfecto las cosas pasan como tienen que pasar es no cuántas veces yo en un tráfico yo tengo que llegar temprano al colegio y mi hijo mami todo es perfecto todo es perfecto es tan lindo de verdad que ellos también contribuyen con tu paz entonces por eso es que nosotros empezamos primero con el texto de un curso de milagros con el libro de un curso de milagros porque ya tienes una base el día de hoy para que tú puedas enseñar a tus hijos a tus alumnos a tus a las mamás de tus de sus hijos etcétera no es que bonito gracias jenny vea de verdad por presentar tu experiencia no hay nada mejor que vivir esta experiencia y como siempre digo yo no nos creas nada experiméntalo vívelo no porque creo que el mejor regalo que dios nos puede dar ese libre albedrío tú decides y tú eliges el día de hoy no y todo lo que tú has vivido como como mamá es perfecto no es perfecto no hay un manual de instrucciones donde dice mira lee este libro y vas a ser la mejor mamá o el mejor papá no 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 nuestros hijos nos eligieron por alguna razón pero hoy podríamos decir ok gracias por haberme elegido de esta forma ahora vamos a ir de esta forma que la vida es no que es el amor que es la paz que es el no juicio simplemente como jenny decía él escucha no y simplemente es acompañarnos acompañarlos a que ellos vivan su experiencia sí ojo va a depender mucho esa experiencia la forma como tú percibes sí porque ese es un efecto de lo que vivimos ahora nosotros los adultos no miedo a que le tengo sé de qué manera mi mamá me mostró el miedo no entonces qué importante es ser conscientes el ser mamá así estoy segura que hay muchas personas que ya tienen también en la rutina acompañarnos en este programa tan lindo mientras están manejando mientras están en la casa haciendo las cosas yo quiero darle las gracias a todas por siempre estar ahí y también hay una cosita que me está llegando ahorita y que quería no quería irme sin compartir lo que parte del perdón que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es el auto perdón no es importante que ellos aprendan cómo pueden perdonarse en a ellos mismos y eso es algo que nosotros podemos demostrar como ellos como como decía jenny ahorita ellos siempre nos están mirando siempre nos están observando y es importante que vean que nosotros mismos también nos perdonamos por ejemplo en el trabajo van voy a poner un ejemplo en el trabajo había una promoción para el siguiente puesto y escogieron a una amiga no me escogieron a mí porque porque yo no he hecho las cosas perfectas últimamente porque me he dejado llevar por diferentes situaciones y está bien a la final me puse a mirar y dije realmente quiero que ese sea mi camino no pero en ese momento me sentí culpable de no haber si de no haber hecho bueno ustedes saben todo el círculo que la mente le da a uno y cuando yo llegué a la casa yo les conté inmediatamente me di cuenta que mis hijos me estaban observando para ver yo qué decía de mí misma y hubiera podido yo decir hablar mal de mi jefe hablar mal de mi compañera ponerme furiosa o hablar mal de mí misma es que si bien por tantas cosas que tengo que hacer no puede hacer es que no he hecho la de soy he sido aún no sé mal empleado lo que sea pero no en ese momento cuando yo me di cuenta yo dije porque les voy a enseñar a ellos a que uno tiene que castigarse en vez de auto perdonarse en vez de disfrutar el momento dios sabe todo es perfecto que ese no es mi camino y cuando lo comprendí lo acepté se sentí paz entonces y sentí alegría sentí como uff me quitar creo que me hubieran puesto un peso encima si eso hubiera sucedido pero es esa honestidad que cuando yo se lo expliqué a ellos ellos lo tomaron como guau y yo creo que eso les va a servir para que en el futuro cuando uno toma una mala decisión o ellos tomen una decisión no mala pero de pronto que hubiera podido haber una mejor no se autocastiguen no carguen esa culpa por el resto de sus días no estén perdiendo la autoestima no estén menospreciándose es simplemente algo que no sabía y ahora ya saben entonces creo que es importante también enseñarle el perdón a los demás pero el perdón a uno mismo el amor propio gracias jenny de verdad por tu por tu experiencia esa es la forma como nosotros primero empezamos a trabajar con esta mente no decir es cierto el ego viene cada instante siempre está y el ego siempre va a estar el ego pero va a depender de ti cuánto tiempo quieres conservar al ego no porque hay un momento en que se mete y tú empiezas a distraerte en este juego de la vida no sintiendo porque recuerda que un pensamiento genera una emoción un sentimiento una actitud pero de pronto recuerdas recuerdas que hay alguien que está en ti que es el espíritu santo que es ese instante santo que tú le permites espíritu santo ven en estos momentos ocupa esta mente permíteme cambiar de percepción pero así o sea es cuando tú te decides y eliges en ese momento el espíritu santo entra y de pronto abres tus ojos y dices wow este es ese es el milagro es el curso de milagros no de pronto yo estaba en una reunión y pues la reunión se sentía ya un poco así como como ya un poco de mucha energía no que uno dice una cosa otra cosa y no había forma de poder ya quedamos ahí nada más no para para tranquilizarlos cierro mis ojos espíritu santo sé tú permíteme ver con amor esta situación quiero verlos a todo mi equipo con amor de verdad de pronto empezaron a bajar no sé si te ha pasado allí empezó a bajar la energía empezaron a cambiar la conversación yo bajo este es un milagro de verdad es un milagro yo te comento mi experiencia pero no me creas pero inténtalo nada más de una oportunidad de inténtalo y así como tú eres tu hijo lo va a hacer de verdad que lo va a hacer entonces ellos son nuestros grandes maestros ellos siempre son los que nos ubican no de pronto mi hijo mamá respira profundo tranquilízate no yo hay que emoción es es una bendición realmente gracias mi jenny bella bueno vamos a cerrar este espacio este desayuno mental jenny bella tus palabras de cierre para mamás para los padres de familia para los maestros que también nos ven muchos maestros nos están viendo y quiero saludar hoy día a la directora del colegio olivar de verdad muchas gracias por la invitación gracias a todos los maestros y bueno ahí también vamos a llevar el curso de milagros jenny estoy súper feliz para poder trabajar con niños de 7 a 12 años tenemos todo el colegio del aula primaria que vamos a trabajar con un curso de mirar les ha gustado así es que vamos a seguir llevando esta herramienta bendita que es un curso de milagros para niños tus palabras de cierre mi querida jenny qué lindo qué lindo felicitaciones me alegro mucho que esta palabra se esté extendiendo porque es una palabra de liberación la mi mi despedida en este momento es bueno vamos para un fin de semana en donde vamos a pasar más tiempo con nuestros hijos y es eso no es para mí para mí mi mantra diario es no sé lo que más me conviene y ya con eso me lleno de humildad de aceptación de paz y simplemente de rendición que creo que es lo más importante entonces no sé lo que más me conviene trato de hacer lo mejor que puedo cada instante y es y la clave es esa encontrar el amor en cada situación encontrar el amor el momento en que como dice jenny cerramos los ojos y decimos permíteme ver el amor en esta situación las palabras fluyen que sea el espíritu santo el que nos ayude a educar a nuestros hijos a los niños en la escuela que nos ayuda a encontrar las palabras perfectas porque no sabemos nada entonces es eso estar conscientes de que estamos siendo observados pero por nuestros hijos ser conscientes que estamos siendo observados aprovechar cada instante para pedir que se nos permita ver el amor el amor a nosotros mismos y el amor a ellos y a todos para que los niños puedan entender puedan comprender no no tengo nada más que decir pero pues que disfrutemos el fin de semana con nuestros hijos es el mejor regalo que tenemos de verdad mamita gracias por estar aquí gracias a todos los que estuvieron y a los que nos van a ver en diferido muchas gracias y y sigamos con este desayuno mental si mañana nos toca el punto compartiendo no regateando no regateando vamos a ver esa diferencia y te va a encantar mucho vamos a seguir con esto ya faltan poquitos nomás ya para poder iniciar las lecciones de un curso de milagros para niños ya nos toca las lecciones y muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz de verdad sonríe que la vida es bella sonríe no es lo que te pasa es como interpretas tu cada situación tienes ese libre albedrío hoy tú decides ver si hay sol que rico sol vamos a llenarnos de vitamina e si hace frío qué rico frío como el viento acaricia mi cutis mi piel si vamos a ver lo positivo como dice jenny si muchas gracias muchas bendiciones pasenla súper bien este fin de semana gracias jenny bella un besito bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo